Si fue como lo hice yo, porque mi productora Mariela me dijo, no lo tienes que hacer así, que fue lo que dijo Maribel Guardia, yo no había dicho lo que había dicho Maribel. Raúl de Molina mueve las caderas para el Pillow Challenge. El conductor de El Gordo y la Flaca, Raúl de Molina, no se podía quedar atrás con el reto que lanzaron en esta cuarentena, el cual consta en posar sin ropa y solo cubriéndote con una almohada. El famoso conductor demostró en su cuenta de Instagram que todo es cuestión de actitud para afrontar las cosas, pues también destacó que no solo tomó esa fotografía, sino que también hay un video que ya se hizo público. Al respecto, sus seguidores quedaron impactados por la decisión y motivación de Raúl, que no solo constó en quitarse la ropa. Si fue como lo hice yo, porque mi productora Mariela me dijo, no lo tienes que hacer así, que fue lo que dijo Maribel Guardia, yo no había dicho lo que había dicho Maribel Guardia. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡No, Dios mío, Dios mío! Yo lo hice así esta mañana en el cuarto de mi casa. ¡Oh, Dios mío, Raúl! ¡Oh, Dios mío! por la zona colonial en Santo Domingo. Mira, Yomari, Lili y... ¡Hola, chicos! Mili, feliz aniversario. Mira, aquí está Lili, gíralo para que vean la Catedral de las Américas. La Catedral de las Américas, mira. Tenemos a Yomari aquí como guía. Él piensa que estos cuatro caminos en España, pero bueno. Yo soy el mejor guía de aquí y esto es la Plaza Colón. Estamos camino a que Raúl renueve los votos con Mili. Hoy cumplen 25 años de aguanteca. Saludos aquí en Santo Domingo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mucho gusto, mucho gusto. Un placer, miren qué lindo esto. Saludos a todos. ¡Hey! ¿Ya estás inscrito al canal? ¿Qué esperas? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues. El equipo de Me Gusta, pues.